Hola, buenas tardes. Mi nombre es Delfino Rodríguez, el pino de la suavecita radio, música 24 horas del día. Bueno, aquí le traigo un video, espero que le sirva cómo ajustar el reloj en un Fiat 2015 500 Sport. 2015 Fiat 500 Sport. Vamos a buscar primero, pues el reloj está aquí, aquí está hasta el fondo, se alcanzan a verlo bien. Y los controles son estos. Aquí enfrente no hay nada, todo se maneja. Bueno, lo que yo aprendí es aquí. Bueno, vamos a ir al reloj, le ponemos aquí donde dice menú una vez y ahí nos marca algunas de las cosas que usted puede ajustar, como el Speedbooster, el viaje, el radio, el día, el tiempo. Bueno, vamos a buscar ese Set Time. Bueno, con estos botones de aquí, vamos a subirlo. Ahí arriba, dice ya. Bueno, y con el de menú le ponemos Enter. Y ahí, bueno, con este lo subimos donde dice Time. Otra vez Enter. Y nos manda ya para ajustar lo que es la hora. Bueno, con este mismo botón subimos o bajamos. Y una vez que ya esté la hora que usted quiere, le pone Enter. Y le manda los minutos. Para arriba, para abajo. Con estos dos. Juega ahí. Le va a marcar por 24 horas. Así es que una vez que ajuste, pues le pone ya. Si usted cree que está justo, ya le pone Enter. Le va a preguntar si quiere confirmar. Póngale otra vez Enter. Sí. Bueno, ya se guardó la hora. Son a las 15 con 57 minutos. Y para que... A ver. Ahí está. Así de fácil se ajusta el reloj en un Fiat. Este es 2015 Fiat 500 Sport. Recuerde que el reloj está hasta allá al fondo. Y aquí están los controles. Bueno, vamos a hacerlo una vez. Para que usted salga, tiene que bajar con esto mismo la flechita que le indica que salir hacia atrás. Bueno, acuérdese. Acuérdese para salir de ahí. Si no, no va a poder salir. Busque la flechita. Eso. Y Enter. De ahí ya. Otra vez búsquele para que salga de ahí. Salir. Y ahí sale de todo este lío. Bueno, recuerde. Así se ajusta el reloj en un 2015 Fiat 500 Sport. Espero que les sirva este video. Bueno, inscríbase a mi canal y les seguiré mandando videos. Bueno, si tiene un carro como estos, le va a servir de mucho. Gracias. Búsqueme en Facebook como Delfino Rodríguez. La suavecita radio. O en YouTube como Delfino Rodríguez Pino. Espero que les sirva. Denle like si les sirve y si no, también. Bueno, nos vemos pronto en otro video.